Estamos súper bien y miles de personas se dieron cita para celebrar la cultura dominicana en nuestra área. En medio de música, alegría y muchísimos artistas, parte de las figuras de Telemundo, dijeron presente en este gran desfile por la Avenida de las Américas. Grandes personajes se hicieron presentes en esta gran fiesta, donde la cultura y el sabor de Quisqueya brilló por todo lo alto. Otras personalidades que se sumaron a esta gran fiesta fueron los protagonistas de la serie El Final del Paraíso, la actriz Carmen Villalobos y el actor Gerardo Pernilla, mejor conocidos como El Titi, volvieron locos a todo el mundo, ellos compartieron junto a nuestra gente y hasta se dieron un bailecito de merengue que lo hacen súper bien estos dos colombianos. Titi se bailó a todo el mundo, señores, y estos grandes actores hablaron sobre su sentir dentro del desfile dominicano, así como ciertos detalles de la serie El Final del Paraíso. Escuchemos lo que nos dijeron. Muy bien, felices de poder compartir con toda esta gente cheverísima de Dominicana. ¿Cómo te sientes? Mi amor, Quisqueya la bella, la llevo en mi corazón, allá estuvimos en República, la pasamos deliciosos y hay gente querendona y bella, me encanta la comida y las mujeres de allá. Fabuloso, hay un elenco grandísimo, en esta temporada van a ver un elenco gigante. Obviamente en este momento estamos Gregorio y yo, pero es un elenco de más de 20 actores, cada uno metiéndole el alma, el cuerpo y el corazón a cada uno de sus personajes, a sus historias, un equipo de producción maravilloso, van a ver locaciones espectaculares que yo sé que se van a enamorar. Ay, ahí lo tienen, gozándola, pasamos súper bien, dos personas sumamente agradables.